Los dos y el tercer trimestre, fundamentos tres. En los tres, llevamos todo lo que corresponde al manual de fundamentos de enfermería. Lo que hacemos en este curso complementario es comprimir. En realidad es comprimir todos los temas sin dejar de lado lo más importante. Por esa razón se les había explicado de que no deben faltar a ninguna clase y deben enfatizar lo que es también el autoestudio. Todos ustedes tienen la obligación de pasar clases. Ahora estamos con las virtuales. Cuando estamos en las clases presenciales, tenemos quizás más oportunidad de interactuar. A veces en este sistema falla lo que es el internet o ustedes se confían mucho en que si están de turno, a veces en el trufi están pasando la clase. O entran a la clase y no están en la clase, se salen, no sé dónde estarán, que no han entendido, que no han comprendido. Sin embargo, el módulo tiene un contenido temático muy importante y lo hemos desarrollado. En realidad hemos ido también recordando lo que ustedes han llevado en su formación de auxiliares de enfermería. Lo que nosotros hemos hecho ha sido profundizar cada uno de las temáticas. Lo nuevo tal vez para ustedes ha sido las teorías. Esas teorías que hemos ido desarrollando minuciosamente, viendo las diferencias. Por otra parte, la conceptualización, lo cual puede ser novedoso para ustedes que quizás no han llevado cuando estaban en el nivel de auxiliares. O algunas a grandes rasgos, pero ha sido un recordatorio muy importante. Y dentro de lo que es la profesión de licenciadas en enfermería, nosotros debemos siempre, siempre manejar la conceptualización y las teorías. Porque todo nuestro accionar se basa en todos los manuales escritos por nuestras pioneras. Y es ahí donde debemos conocer a John Watson, a Florenzi, a Madeleine. Luego también a nuestra pionera que ha sido Dorotea Oren. Son ellas las que han escrito todos los principios científicos de enfermería. Y nosotros debemos tomar en cuenta en nuestras funciones. Por otra parte, se ha abordado el tema de lo que es, por ejemplo, bioseguridad. Y bioseguridad no es nuevo. Eso lo han llevado en la formación, lo ponen en práctica en todo el ejercicio de enfermería. O sea, dónde están, si están en el hospital o están en la clínica o están con un paciente particular, en todo lado se toma en cuenta la bioseguridad. Lo básico, lavado de manos. Y también ahí van los pasos, cuántos pasos existen. Y esa práctica incluso está siendo supervisada desde el ministerio a los sedes, de los sedes a los hospitales. Y tenemos en cada hospital los comités de bioseguridad. Todos ustedes se dan cuenta, porque integran, me imagino, algunas en su hospital, estos comités, que es muy importante. Todo lo que compete a la indumentaria del personal de salud, lo manejan. Con esta pandemia de lo que es el COVID, aún más se ha enfatizado el uso de los atuendos. Sí o sí teníamos que utilizar, y hasta ahora, ¿no? Lo que es el barbijo, la bata, el gorro y todo lo que corresponde. Entonces, eso no es novedoso. Lo que sí se ha exigido es de que ustedes dominen la conceptualización, ¿no? ¿Cuál es el concepto de acepto? ¿Cuál es el concepto de anticeps? Y hemos ido viendo incluso la diferencia. Y muchas en su apreciación del concepto se han ido equivocando. Pero en la clase hemos ido perfeccionando. Y ahora nunca más se van a olvidar. En cuanto a las necesidades, las necesidades básicas es prioridad de enfermería. En lo que se refiere a movimiento y ejercicio, se lleva a cabo en el diario vivir, en nuestros hospitales. Y siempre hemos estado nosotros tomando en cuenta la gran importancia que tiene de ayudar a nuestros pacientes con estos ejercicios, tanto activos como pasivos. Y eso lo saben. ¿Qué hemos hecho? Sistematizar. Entonces, nosotros estamos recordando. Lo novedoso para ustedes ha sido el proceso de enfermería, que cuando han sido auxiliares no lo hacían. Ahora sí lo tienen que hacer. Y eso también hemos hecho con prácticas. ¿Se han equivocado? Sí. ¿Han corregido? También. Y algunas se han orientado bien. Lo han hecho. Y esto es una preparación para que cuando ustedes hagan la práctica hospitalaria, una vez que terminen todos los módulos, van a ir a la práctica hospitalaria y lo van a realizar todos los meses. Entonces, para que no estén perdidos ahí, es que ahora, dentro de la currícula, está, dentro de esta temática de fundamentos, está, cómo realizar el proceso de enfermería. Además, hemos visto dos teorías. El de Nanda, NOC, NIC, y también el que más manejamos, los patrones de Gordo. Y lo han hecho. Muchas han aprendido, sí, a identificar las necesidades. Sabemos que nuestro paciente, como toda persona, tiene necesidades básicas. Pero ahora ya tenemos que verlo con esa visión a nuestros pacientes en la práctica. ¿Qué necesidad tiene mi paciente? Y eso lo vamos a realizar siempre tomando en cuenta la valoración. Esos principios. Y son principios universales en la práctica de enfermería. En todos los hospitales del mundo se llevan a cabo estos principios. No me digan que en Europa, en Alemania, las enfermeras no realizan lo que es el tendido de campo. Lo realizan. Vayan a Estados Unidos de la misma manera. ¿Acaso las enfermeras no hacen el aseo, los cambios de posición, no hacen en práctica la prevención de enfermedades? Se hace. La salud pública ahora a nivel mundial se maneja con medidas preventivas. Y lo único que nosotros estamos haciendo en el módulo es asociar y profundizar y dar mucha importancia a estas acciones. Y lo tenemos que realizar. En el mismo proceso, nos falta tiempo para ir desarrollando, por ejemplo, el reporte de enfermería. Que muchas de ustedes ya lo hacen en la práctica. Lo único que tenemos que hacer es estandarizar, es unificar, para que ya no se equivoquen cuando tengan el título de licenciadas. Y un día ustedes asuman la función de docente asistencial. Entonces, hemos ido repasando todos estos procedimientos. Incluso desde la admisión. Ese tema de admisión del paciente, ustedes lo han llevado en el nivel de auxiliar de enfermería. Con la práctica incluso se les enseña. Desde la puerta. ¿Qué hacemos como enfermeras cuando el paciente acude a la puerta? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el protocolo de atención? Se les enseña cuando están en el nivel de auxiliar. Y se hace la práctica, el ejercicio, la dinámica. Uno hace de paciente y la otra hace de personal de enfermería. Y se les enseña cómo debe saludar, cómo debe decir las palabras mágicas, cómo debe admitir al paciente, qué se debe hacer luego y así paso por paso. Y lo que hemos hecho ahora ha sido recordar y administrativamente manejar la admisión y los tipos de alta. Y todo eso siempre reportando en nuestro formulario único que es el deporte de enfermería. Otro tema que hemos abordado ha sido los tipos de cama. ¿Con qué objetivo? De que ustedes ya apliquen estas técnicas universales, pero como su nombre lo dice, con técnicas. Y no se acostumbren a atender las camas como les da la gana en los hospitales. Sean más técnicas. Tienen que saber cómo es la cama abierta, cama cerrada, cama anestésica. Y lo tienen que enseñar eso a los auxiliares o estudiantes con los que van a trabajar. No es un tema fuera del contexto. El confort. Tanto hemos hablado del confort del paciente, la comodidad. Qué importante es brindar, ¿no? Esta atención, con el único objetivo de satisfacer la necesidad del paciente. Con el único objetivo de brindar esa seguridad. Y además de enseñarles a asumir la responsabilidad. Ustedes de aquí a un corto plazo van a ser licenciadas y ustedes van a asumir esa responsabilidad. Ustedes van a ser quienes exijan al personal subalterno. Y ustedes mismas van a ser quienes los realicen. Les expliqué tanto. El hecho de cambiar una sábana, el de hacer un aseo a un paciente, o de asistir en sus necesidades fisiológicas, no nos quita el título. Tenemos que trabajar. Y eso es ser profesionales en enfermería. Tenemos que hacer el cambio de posiciones. Todos hemos recordado lo que ya han llevado a nivel de auxiliares, ahora en licenciatura. No es otro tema ajeno. Lo que se está haciendo por eso es perfeccionar, recordar. Todo lo que es las necesidades básicas que ahora tenemos que identificar en nuestro paciente, gracias a los patrones y de la teoría de Gordon, pues ahora vamos a poder nominar esos términos de patrones, de necesidades. Y ustedes van a tener esa visión ahora con nuestros pacientes. Lo que más se les ha estado pidiendo ha sido de que perfeccionen el plan de cuidados de enfermería. Aprendan, uno, a tomar en cuenta el diagnóstico que tiene el paciente que ha sido emitido por el médico y ustedes como enfermeras, diagnóstico de enfermería relacionado a la patología. Y solamente ahí es plasmarnos nosotros, ¿qué debo hacer con este paciente? ¿Qué quiero lograr de este problema? ¿Cómo lo voy a lograr? Nuestras intervenciones. ¿Por qué voy a hacer cada intervención? ¿Es el principio científico o el fundamento teórico? Y al finalizar, solo vamos a hacer la evaluación. Lo que hemos hecho con la práctica de la revisión de los planes ha sido corregir todos los errores. Si nosotros no vamos a corregir ahora, ustedes van a quedar siempre con la duda. Van a decir, ¿cómo se tenía que hacer entonces? ¿Cómo debería de hacer? No se iban a dar cuenta. Y cuando ya iban a salir a la práctica, ahí iban a tener serios problemas. Dice... Ahora, entiendo, Luis, de que todos, bueno, la mayoría quizás tiene dudas. Pero eso se va a ir perfeccionando en el camino. Ahora, si tú, por ejemplo, no estás con paciente, no te estás pudiendo orientar. Pero si estuvieras en un hospital o en alguna clínica, ya rápidamente identificas el diagnóstico, vas a empezar a hacer tu plan de cuidados y vas a hacer tu proceso. Ese formato que tenemos en la universidad es un formato establecido para llenar los datos reales de nuestro paciente. Y investigar más la patología que ocurre. Y en base a ese examen físico que nosotros hacemos y a la identificación de necesidades, vamos a hacer nuestro plan de cuidados. Y si tiene 10 problemas el paciente, nosotros solamente vamos a priorizar lo más importante. Y vamos a hacer 3 planes de cuidados. 3 problemas que esté a nuestro alcance, que nosotros pudiéramos ayudar a nuestro paciente, lo vamos a plasmar en nuestro documento. Entonces, estamos haciendo un resumen de todo lo que es el módulo. La mecánica corporal de la misma manera. Cómo debe la enfermera proceder en la atención del paciente y también resguardando su personalidad, su aspecto físico, su movilidad. Entonces, tenemos nosotros que solamente actuar en ese sentido. Tenemos otra necesidad que también lo vamos a ahora abarcar, es la necesidad de eliminación urinaria. Tenemos tantas necesidades que quisiéramos desarrollar, pero nos falta tiempo. Yo les entiendo de que por el corto tiempo no pueden asimilar todos los temas de lo que es fundamento. Fundamento es amplio. Hay tantos temas que nos faltan, pero no hay tiempo. Entonces, lo que se ha hecho ha sido priorizar para que ustedes puedan comprender, para que ustedes puedan conocer y en la vida práctica desarrollar. Nos falta mucho y muchos de los temas los van a llevar en la parte práctica y también a la par de otros módulos. Por eso se les ha exigido desde un principio no faltar a las clases. El no asistir a una clase es como no asistir a unos dos meses del semestre. Imagínense cuántas clases se han perdido y lo que estamos haciendo es sintetizar. Entonces, yo con todos los temas que estamos desarrollando, yo considero que sí les falta conocimiento, pero promuevo al autoestudio. Tenemos los libros, los libros escritos por nuestras pioneras y por muchas enfermeras investigadoras. Todas las escuelas formadoras de la profesión de enfermería nos basamos en esos libros. Entonces, el autoestudio implica de que ustedes adquieran un texto y empiecen a leer, empiecen a memorizar los conceptos, empiecen a relacionar la actividad práctica con la teoría. Entonces, el autoestudio aquí es lo que se exige. Ustedes nunca tienen que dejar de leer, nunca tienen que dejar de tener su Biblia, o sea, su texto. Y el texto base que les he dado a un principio es muy importante, ¿no? Fundamentos, práctica de enfermería. Pueden comprarse de Douglas, que es muy importante. También hay otros autores, pero lo que más siempre estamos nosotros manejando es de Douglas. Hay mucho por aprender. Yo entiendo que a veces se quedan cortitos, pero el autoestudio y el tiempo. Va a permitir que ustedes sigan fortaleciendo sus conocimientos y sigan nivelándose a lo que quieren llegar, a la licenciatura. Entonces, tenemos nomás que seguir estudiando. Y si ahora tienen alguna otra inquietud, pues adelante. Adelante. Licenciada, buenas tardes. Le habla Viviana Rodríguez. Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que dice con respecto al tema del autoestudio y el tiempo que es muy corto y que de alguna u otra manera nos hubiera colaborado mucho el tema de que las clases al menos hubieran sido presenciales una o dos, ¿no? Porque es muy diferente el estudio virtual al estudio presencial. Pero fuera de eso, también tenía una inquietud, ¿no? Con el tema y la modalidad de los exámenes. No sé si hay alguna plataforma establecida. Por ejemplo, hemos estado dando, en este caso, el Google Forms para los exámenes que hemos estado dando, ¿no? Y bueno, las preguntas son mínimas, digámoslo, o son básicas. Y el tiempo, a veces, por el tema, como usted dice, por el tema de la conexión y demás, creo que en algunos casos ha dificultado, incluyéndome, ¿no? No ha dificultado el tema de enviar a tiempo, quizá, el examen. Y no sé, bueno, hemos dado dos. Con este sería el tercer, cuarto examen que vamos a dar. Entonces, ¿cómo lo va a tomar en cuenta todos esos inconvenientes que hemos tenido con el tema de exámenes? También, por favor, si podría aclararme esa duda, licenciada. Gracias. Bueno, aclararles. La modalidad de evaluación les he explicado al principio. El módulo se va a llevar a cabo, a ver, en seis clases y por cien puntos. ¿Qué es lo que se quedó? Que se va a evaluar un examen. Primero, primeramente, el primer examen que les he tomado ha sido por 10 puntos. El segundo examen que han rendido es por 25 puntos. Y ahora tenemos programado el examen por 35 puntos. Si sumamos todo, es sobre 70 que estuviéramos acumulando. Y los otros 30 puntos se evalúan lo que son los trabajos, las defensas, la participación de cada uno de ustedes en la clase. Por esa razón se les ha ido exigiendo, porque si yo no les exijo tareas, no hay de dónde sacar nota. Ahora, en cuanto a las preguntas, desde un principio hemos acordado de que se va a ir evaluando gradualmente acumulando las notas. O sea, pasamos unas dos clases, la tercera damos el examen. Luego pasamos otras dos y damos el examen. Y al finalizar, damos el final. Eso con el objetivo de favorecerles a ustedes a que vayan acumulando puntos. Y que no se les cargue todo en uno, porque hoy tendríamos que haber dado el examen sobre 70 de todo lo avanzado. Todo, todo, minuciosamente. Y lo que hemos hecho ha sido fraccionar. En cuanto a las preguntas, las preguntas se han elaborado de acuerdo a los temas que hemos avanzado en el tiempo establecido. Y el examen mismo, muchas de sus compañeras han respondido en menos tiempo de lo programado. Si se les ha hecho 10 preguntas, se les ha dado 10 minutos, han respondido en 5 y ya lo han enviado. En 6 y ya han enviado una mayoría. O sea, ¿qué significa? Que ya sí han estudiado y han respondido y han enviado sin dificultad. Ahora, antes de cerrar, también se les ha explicado. Ya les faltan 2 minutos. Vayan subiendo al sistema porque está programado. Y cuando está programado, se cierra y se cierra. No se puede volver a abrir. Y inmediatamente de que han dado el examen, también ya sabían las notas y muchas han estado felices. ¿No? Entonces, quienes no han participado consecutivamente, quienes no han estudiado, no han hecho la tarea, sí tienen problemas. Pero eso ya es individual. Eso no es de grupo. Yo tengo muy buenos estudiantes que sí se han dedicado, han estudiado, han rendido y en menos tiempo dan el examen. Entonces, y cada uno, si tiene algún problema, es individual. Como les digo, por otra parte, el sistema virtual sí tiene deficiencias. No se pueden conectar. A veces se va cortando. No se puede manejar todo lo que es la plataforma. No han podido entrar. Han demorado. O sea, hay, sus baterías se han acabado. No tenían señal. Bueno, son fallas o desventajas de lo virtual. Por otra parte, también se ha podido detectar en que del grupo que está pasando este módulo, no todas tienen esa predisposición de participar de principio al final de la clase. Muchas han estado con otras actividades y eso son los testigos todos. Por eso en algún momento les pedía que participen y en el fondo están en Trufi. Se les decía, muéstrame, tienen que, tengo que saber, o por lo menos tengo que conocerlas. Habiliten sus cámaras, habilitaban y están en el Trufi. Están en el mercado. Están en el hospital. Están saliendo de turno. O sea, ¿cómo van a atender? Y algunas que están en la casa, los bebés chillando al fondo. No les dejan ni exponer. Hay ese tipo de desventajas. Yo no puedo decir de todas, pero sí de las que hemos podido ir evaluando. Entonces, no todas se han dedicado exclusivamente a asistir a las clases, a participar y a estudiar, porque todo módulo, todo tema que se lleve requiere autoestudio. Tenemos nosotros que comprender esa situación y esforzarnos. Se les ha pedido a cada uno de ustedes, esfuércense, lean, profundicen. Ahora, para facilitarles un poco, también se ha querido manejar esta parte de la administración que se hace en enfermería, ha sido el trabajo en grupo para promover la interacción entre ustedes. Y se ha armado grupos solo de tres personas. En algún grupo ha sido cuatro. ¿Qué hemos visto? Deficiencias. No coordinan entre tres personas. Lo que en licenciatura en enfermería nosotros tenemos que tener esa capacidad de ser líderes. Tenemos que manejar grupos grandes. Podemos asumir funciones administrativas, ser jefas de un servicio, de un hospital, de todo un departamento o de la nacional. Tenemos esas cualidades y está dentro de nuestras funciones. Lo que hemos querido en este módulo ha sido un poco promover ese liderazgo. Y aleatoriamente se les ha nombrado responsables de grupo, de acuerdo a la lista. A ver, después de tres, la que sigue. Después de tres, la que sigue. Y las primeras son el grupo uno, el grupo dos, sin conocerlas físicamente. Pero hemos hecho eso para que ustedes aprendan a coordinar, aprendan a trabajar en equipo. Y que la interrelación de estudio tiene que ser más favorable entre ustedes. Sin embargo, ha habido deficiencias. No se han comunicado, han actuado con egoísmo, han alejado a sus compañeras. Algunas no han tenido interés en integrarse al equipo, han esperado que les llamen, han esperado de que, no sé, poco más, que les agarren de la mano a decir, hagamos la tarea. Ha habido ese tipo de deficiencias, lo cual no es bueno. Y decirles de frente que deben mejorar, que deben cambiar de actitud, que deben preocuparse un poco más, es algo favorable para que ustedes lo tomen en cuenta. Y lo que tienen que cultivar, porque de aquí a un tiempo de un par de años, queremos colegas que realmente sean meritorios, que sean buenas licenciadas. Con todos los malos ejemplos que quizás hoy en día ven, pero ustedes tienen que ser diferentes. Tienen que ser innovadoras, tienen que tener esas cualidades de ser sociables. Hemos visto, incluso hemos repasado dentro del perfil de la enfermera, cuáles son los principios de una enfermera profesional. ¿Cuáles son las cualidades que debemos seguir cultivando? Y muchas de ellas les han llamado a la reflexión. Me imagino que por lo menos se han auto evaluado cómo están actuando y cómo deberían de actuar. Ese tipo de temas es muy importante, porque nosotros estamos, todos los docentes, preocupados en formarles correctamente, como debe ser, de acuerdo a las normas. Entonces, tenemos nosotros que también esforzarnos, ¿no? Cada uno de ustedes esforzarse y empezar a ver el lado positivo, el lado bueno. No crean que es de satisfacción estas clases virtuales. Hemos tenido desde un inicio muchos inconvenientes, no solamente en el nivel universitario, universitario, en el nivel de colegio básico, de la misma manera. Ustedes saben. Ahora yo creo que ya poco a poco, como se está volviendo a la normalidad, ya van a empezar las clases presenciales. Y eso va a ser muy favorable para todos ustedes que asistan a la universidad y que realmente estén concentradas, que dispongan su tiempo, puede ser de 8 a 2 de la tarde, pero dedicadas a la materia. Eso va a ser bueno. Y ya no van a estar con distracciones. Ni que estoy en el trufi o que estoy de turno o que me llaman o algunas, por favor, licenciada, rápido quiero exponer, me están llamando, tengo turno, tengo que hacer esto. Pero no es así pasar clases. ¿Qué van a aprender? Si un rato han entrado y se han salido y qué tema habremos abordado, no han comprendido. Entonces hay ese tipo de deficiencias, pero lo que se quiere siempre es que ustedes, cada uno de ustedes tiene que auto evaluarse y auto instruirse y seguir estudiando. Siempre estudiando. El autoestudio es lo más importante. Entonces espero yo que con esas recomendaciones se logre algún cambio de actitud. También de pensamiento. Que ustedes ya vayan tomando conciencia de que están en otro nivel y de que sí debe prevalecer el autoestudio y de que sí deben ir progresando, creciendo más hasta llegar a la meta que es ser licenciadas en enfermería. Así es que vamos a dejarles de que sigan haciendo su autoanálisis y autoestudio y cumpliremos nomás de acuerdo a lo establecido con todo lo que es el programa del módulo. Bueno, estaríamos con dos temas más y dándole la oportunidad a Blanca y a Emma. Y posterior a eso ya vamos a desarrollar lo que es el examen. Muy de acuerdo. Licee y si me aplazo. ¿Algo más, Luis? Si me aplazo, Licee. Bueno, eso depende de cada uno. Eso ya no es grupal. Si yo me aplazo es porque no he estudiado, no he participado, no he hecho, no he entendido. Algo ha tenido que pasar. Entonces no se olviden ustedes que siempre hay una causa para un efecto. Siempre. Y ahora no podemos anticiparnos en decir si me aplazo porque aún no se han centralizado las notas. Nos falta un examen, nos faltan algunas calificaciones de sus compañeras y decían vamos a tener el total de notas porque es sumatorio. ¿Por qué se están anticipando? Ahora, si no han estudiado, pues a lo que yo veo son uno o dos que no han estudiado porque el gesto no ha dicho nada. Licee, ya le he indicado, todo es temor, Licee. No le van a decir, no he estudiado, Licee. ¿Por qué temor? Pero, Licee, es la realidad, Licee, de muchas compañeras. Yo le aseguro, le aseguro que es por temor que no le dicen eso. O bueno, mi persona misma no le va a decir, no, Licee, no he estudiado. O no, no, no le he entendido y listo. O sea, Licee, siempre existe ese temor, Licee. Y creo que es más todavía en una mujer que no le va a decir. Por más que usted le diga, estudie, 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 yo creo que igual al final le va a decir, sí, Licee, voy a estudiar. Pero llegado en realidad, Licee, sabe que el temor mismo hace que no le van a decir la verdad. Pues igual, Licee, de todos modos, como le digo, lo único que yo he visto es que, con todas las notas y todo eso, claro, la primera clase sí, Licee, como le dije, no estaba presente por nada, la verdad. Porque como le dije, no me agregaron al grupo y no tenía ni el link, por si acaso, para ingresar. Entonces, ese día sí no sabía bien las formas de evaluación que tenía usted. Entonces, al final, bueno, como usted dice, no, ni para preguntar, Licee, en el grupo o algunas compañeras. Y para preguntarles, porque no sé si lo leerán o no lo leerán, pero por ahí no hay algo que te puedan por lo menos decir, sí, compañero, ha pasado esto o esto es lo que indicó, ¿no? Y en su contraparte de eso, voy a intentar decir, ah, ¿por qué no entiendo? O, ¿por qué no estaba en la clase? Es ya no es mi culpa. ¿Verdad, Licee? Entonces, creo que, no sé, por ahí yo le digo que sí existe ese temor. Y, pues, lo mío solo va a ser que sí estoy un poco al pendiente. Y sí me está dando miedo el reprobar, Licee. Aunque la verdad, como le digo, solo es una clase que sí falte. Y, bueno, el examen más, ¿no? Ya, con todas las recomendaciones que les he impartido, hemos estado reflexionando, recordando todo lo que hemos hecho desde la primera clase. Si aún eso hay alguna inquietud de una mayoría que quizás quiere solicitar plazo para el examen, yo no me voy a hacer problema. Vamos a considerar, pero tiene que ser unánime, porque lo que yo veo en este grupo virtual es de que falta la comunicación, falta la coordinación, falta ese compañerismo, y la verdad, muy alejados unos a otros. No, lo que cuando se asiste a la clase presencial no es así. Se conocen, se ayudan, se colaboran, siempre se están comunicando cualquier novedad, o entre todos dicen, solicitamos ampliación de tiempo. Entonces, todo se puede cumplir, pero comunicándonos, para si nadie dice nada, yo estimo de que todos han estudiado y que cumplimos nomás con toda la norma. Si la mayoría solicita ampliación para el examen, bueno, consideramos la fecha y hora y cumplimos. Así es que, pero no tengan miedo, no tienen que tener miedo. Lisen, buenas tardes. Disculpe, le habla María Elena. ¿En qué? ¿Ya? Dice, tal vez, sí, sería bueno si tomamos la opción de suspender para hoy el examen y que nos dé un poco más de plazo para poder estudiar, por lo menos mañana y el lunes podríamos estar dando. Y también así, es que como es examen final y vale más, entonces yo creo que tal vez algunos estudiando más podemos dar el examen y podemos sacar mayor nota y así reemplazar a los trabajos o algo que no hayamos presentado. No sé, o qué opinan mis compañeros, porque en realidad yo también he estudiado, pero no me siento muy segura de que pueda dar bien mi examen. Ok. Lisen, disculpe. Yo igual estoy de acuerdo con mi compañera María Elena, que si por favor no pudiera dar el plazo del examen. Por otra parte, no estoy de acuerdo con mi compañera John Rojas, creo, en lo que ha dicho, en poner excusa, y creo que el estudio depende de cada uno de nosotros, del compromiso que nosotros tengamos con la carrera, con la universidad, como persona. Realmente no me gustaron algunos puntos, porque he dicho que no han entendido, que no se ha dejado entender, pero que son excusas, francamente que no sé, me ponen en duda, porque yo admiro mucho el grupo de Viviana Rodríguez, que con su diapositiva, realmente a mí, en lo personal, me hacían entender su tema. Y me dedico, en lo personal, yo me dedico un día a la semana a revisar las grabaciones de la semana. Entonces, realmente admiro mucho este grupo, que entiendo. Hay otros grupos que sí tienen su falencia, que no les he entendido, ya sea por su forma de explicar, o yo estaba distraída. Pero no les voy a echar la culpa a este grupo. Y por lo personal, me he tomado la molestia de, ni modo, tomarme más ahorita e investigar en el Google, estar en el Facebook, estar tonteando con la computadora o el celular, agarrar y leer, como usted nos ha hecho la autoreflexión, de cada uno ver a su, ver cómo, qué método de estudio utiliza y hacer, ¿no? Porque había compañeras que realmente, no sé, es un poquito falta de respeto a la bulla. Yo me disculpo por haber, a veces te pasa un camión por aquí por mi trabajo y que no se escucha bien. Entonces, sí, los bebés, o que algunos recién se estaban despertando, que usted pedía las cámaras. Entonces, ya depende de cada uno, no solamente echar la culpa a la institución, que es clase virtual, y como es clase virtual, tiene la culpa de que yo me aplaje, o yo no presente. Yo no he presentado muy bien el trabajo de la clase pasada. Lo acepto, sé que no voy a tener la misma nota. Quisiera que por favor me considere mi trabajo de ahora, que lo he mejorado, lo he entendido más, viendo los casos de mis otras compañeras, de sus trabajos, estudiando, leyendo, a ver cómo me puedo orientar más, que hay algunas personas que no me orientan, ¿no? No sé, a veces creo que más parte de uno, realmente, cómo quiere llevar su carrera en este aspecto, porque algo que sí me ha molestado mucho, que no somos niños de primaria, de colegio, para que la docente, la magistra en su caso, dicen, que nos esté diciendo, despierta, en sus cámaras, que la tarea, ¿por qué no has hecho? Faltará nada más que nos diga, les voy a llamar a su papá. Entonces, no sé, en lo personal, me hace sentir como una niñita, que ya somos profesionales, somos auxiliares en la enfermería, que ya tenemos una responsabilidad y un estado en nivel social, laboral, que ya no debemos depender de algo que nos digan como a mis niños, ¿no? Entonces, eso sería, Liza. Tienes mucha razón, Blanca. Mucha razón. ¿Alguien más? Sí, Liza, no sé si podría darnos un, como dijo las compañeras, el plazo, por favor, para poder reforzar un poco más los estudios. Y la verdad, yo sí un poco me confundí en el examen, pero después el aprendizaje y todo creo que he captado muy bien, licenciada. Bueno, ¿qué más? No sé, Liza, eso, tal vez, tal vez usted lo hace a esa cuestión de, de ver si todos están de acuerdo en postergarle el examen o mismamente dar hoy día, porque a mí me da igual. Bueno, la verdad, la verdad, Liza, hoy día o para lunes, la verdad, reforzar ya no voy a reforzar, sinceramente, Liza. Pero sería bueno preguntarle a todas las compañeras, Liza, de parte de usted, lo puede hacer para que se postergue o lo damos hoy día. Liza, para el día lunes, por favor, yo tengo el mismo caso, ¿no?, que dijo mi compañero, ¿no?, pero como, ya yo ya le he hablado por inbox, ¿no?, a usted, Liza, yo sugiero para el día lunes, por favor. Ya, ¿quién más? Sí, Liza, igualmente para el día lunes, Liza. Ya, de mi parte, siempre predispuesta a contribuir en que todos ustedes tienen que estudiar para saber y para poner en la práctica. El que se dé el examen hoy o el lunes o el martes, para mí lo más importante es que ustedes vuelvan a repasar los módulos que tenemos en todos los tratados de enfermería o está, como Blanca dijo, tenemos todo en el YouTube, en el Internet. Ahí tenemos la biblioteca virtual que nos facilita muchas cosas y ustedes, al solo ver, van a recordar y siempre vayan escribiendo, tomando apuntes. Entonces, lo que se quiere es que ustedes aprendan. No solamente es por la nota, sino porque eso nos hace diferentes, ¿no?, ser profesionales del resto. ¿Y cómo vamos a ser buenos profesionales? Solo con un conocimiento. Y ese conocimiento lo vamos a adquirir personalmente con el autoestudio. En todas las universidades es así. Pregunten a sus hermanos, tíos, sobrinos, todos, siempre. Las instrucciones se dan en la universidad. Un tema, el título y el desarrollo lo tienen que investigar ustedes. Todos hemos hecho eso. Investigar para profundizar y luego para poderlo presentar, socializar, sintetizar y tener un concepto claro de ese tema. Entonces, todos tenemos que siempre promovernos al autoestudio. Y en la universidad es así. Sea privado o estatal, es así. Entonces, como alguien ha dicho, ya somos grandecitos, si mostremos responsabilidad, madurez, pues vayamos fortaleciendo el autoestudio. No hay problema de mi parte, estaríamos programando el examen, pero no para el lunes. Tal vez el día martes, la hora que ustedes digan, puede ser quizás en la noche, si todos trabajan o la mayoría en el día. Podemos dar el martes por la noche, porque el día lunes yo tengo turno 12 horas. Estamos en el hospital y me va a ser un poco difícil entrar cuando estoy en el trabajo. Llevo muy tarde a la casa, entonces martes puede ser. O sí, el día martes. Si es el martes, Lice, puede ser a las 9 de la noche, por favor, porque yo trabajo igual. Ya, va a ser el martes, que sea antes, yo tengo turno en la noche, por favor. Ya, yo sé que vamos a... Para mañana, Lice, ya de una vez, mañana no creo que estén trabajando. Se les va a complicar en la semana, Lice. Pucha, John, has pedido tú mismo más tiempo para el examen, entonces que sea un tiempo de calidad, no solamente por zafar el examen. Son varias compañeras que tienen... Varias compañeras que tienen intercambio por medio de trabajo. A ver, a ver, no doble trabajo más bien, pienso ya, ¿no? En orden, en orden, yo tengo la solución. No tiene que generarse ningún problema. Yo sé que cada uno de nosotros diferimos en los turnos, en el horario y en todo. Lo que pregunto, ¿alguien sabe de ustedes si al otro sábado ya inician con otro módulo? Porque fácilmente podemos programar para el siguiente sábado, ya que ustedes disponen tiempo para sábado. Y el examen que van a dar no va a durar más de 35 minutos, 30 minutos, no más de 30. Entonces, estarían con ustedes, mando un comunicado. Ya empezamos el siguiente sábado con otro módulo, dicen, eso creo que ya pusieron en... En la plataforma, en WhatsApp, avisaron, dicen, pero hay una solución, quizás. Mandaron el horario que iba a ser de 8 y media hasta las 2 y media, si no me equivoco, me corrigen, por favor. Entonces, quizás podríamos adelantarnos, tipo, 8 menos cuarto hasta las 8 y media, dar el examen con ustedes. No sé si es buena idea. Lo que pasa es que yo trabajo, yo el sábado tengo turno y ya no voy a poder. Buenas tardes, Liense. Yo sé, a ver, vamos a volver a empezar con eso. Sé que todos trabajan, no tienen tiempo. Lo que podemos hacer es, como ustedes disponen el sábado para sus clases, ni bien terminen la clase, tendríamos que dar el examen o 7 y 30 de la mañana hasta las 8. El mismo sábado, todos a dar el examen virtual y luego empiezan su clase con el otro módulo, que no sería ningún problema. Ahora, el que trabajen o no trabajen, ya les he dicho, nunca vamos a igualar todas. Siempre alguien va a salir de turno o algo, pero ya pues hagan una pausa de 30 minutos para rendir el examen y luego empiezan con el otro módulo y así nos evitamos de problemas. Es que no puede ser que... Sí, Licia, no estoy de acuerdo. Sí, Licia, no estoy de acuerdo. Mejor, Licia, sí. Es que ya después de la clase de la... Tiene que ser la primera hora, Licia. Estoy de acuerdo, Licia. ¿Enseña primera hora o después de la clase? Sí. A ver, es que ahorita todavía no sabemos la modalidad del otro docente. Las clases que nos programan a nosotros es... Puede ser discontinuo o continuo y nunca... Sí tenemos la hora de inicio, pero la hora de terminar la clase a veces se amplía, ¿no? O puede decirles el docente, bueno, vamos a tener una pausa para el almuerzo y volvemos a las 2 de la tarde. Entonces no les va a dar tiempo ni para comer ni para dar el examen. Pero si damos a horas 7 y 30, yo creo que donde están todos hagan un alto, rindan el examen, que ya van a estudiar toda la semana, y luego van a su otro módulo sin ningún problema. No se olviden que sábados, así sea presencial o virtual, tienen que disponer para el estudio. Ese sábado es sagrado, es como si estuvieran yendo toda la semana a pasar clases, pero ustedes se sintetizan por la modalidad de complementario solo los sábados. Entonces, para todas, sábado 7 y 30 empezamos el examen, hasta las 8 terminan, 8, 8 y 5. La modalidad es la misma, seleccionar la respuesta correcta. Si ustedes han estudiado, han leído, se van a dar cuenta y como algunas, van a sacar 9 sobre 10 excelentes notas. Solo estudien y analicen bien la pregunta, lean bien la pregunta y respondan, porque ahí mismo está la respuesta. Otra modalidad de hacer el examen no hay, porque si yo les voy a poner el examen para desarrollo, ejemplo, hagan un plan de cuidado desde el diagnóstico, es diferente y va a demorar mucho, no van a poder hacer, se van a confundir y al final va a ser todo un caos. Esto del PAE y el plan de cuidado se va a fortalecer mucho más en la práctica, de eso no se preocupen. En la práctica se va enseñando uno a uno, con pacientes reales, con sus síntomas reales. Eso ya más adelante se va a llevar, ¿ya? Entonces, lo que voy a pedirles a todos es, prohibido problemas, prohibido diferencias, traten de coordinar y de apoyarse unas a otras. Entonces, estamos quedando en dar el examen 7 y 30 el sábado. ¿Qué fecha es el sábado? 31 o 30. 30. Ya, sábado 30 el examen. Yo en ese sentido voy a solicitar a la universidad que nos dé un poco más de plazo para que entregue las notas. Entonces, con el afán de que ustedes siempre estudien y den un buen examen. Es muy bonito los temas que hemos desarrollado. Yo sé que a muchas les ha gustado, ha sido un recordatorio, pero han respondido estudiando. Y lo mismo van a hacer. Tienen ahora la gran oportunidad de tener muy buenas notas sobre 35. Y con los acumulados anteriores más sus trabajos van a tener buenas notas. ¿De qué se preocupan? Solo esmérense cada uno. Cada uno. El autoestudio, el autotrabajo, el autoanálisis, el autoreflexión es personal. Bien, quedamos en eso, ¿sí? Esta vez ya, gracias. Gracias. ¿De qué quiere hablar? Que no sea diferente a lo que ya hemos acordado. Que no sea diferente. Porque si no, vamos a entrar otra vez en un dilema y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Sí, dice, ¿no? Solo era agradecerle, ¿no? Contribuir. Y también, como usted dice, ¿no? Yo pienso que como compañeros nos deberíamos apoyar y ser una solución en vez de un problema. Y no estarnos peleando. Porque para mí es una falta de respeto que estén peleando delante de usted y delante de nosotros como compañeros. Siempre ceder la palabra y dar una solución. No pensar también en uno mismo. Dar una solución. Y no, muchas gracias, licenciada, por la explicación y por habernos dado la oportunidad de explicarnos. Muy bien, Jocelyn. Lisen, disculpe, una pregunta. Sobre lo que tenemos que corregir de nuestros planes de cuidados, ¿hasta cuándo lo vamos a entregar? Ya, a ver. Háganlo de manera correcta, correcta, y pueden igual entregar a la... Pueden hacerlo en un Word y pueden en documento para que nunca más se olviden dejar. Pero que sea manuscrito. No copia y pegue. Porque lo que siempre se ve es de que una trabaja y la otra lo copia, cambia algunas cositas y lo entreguen. Por lo menos al hacer manuscrito, van a escribir y no se van a olvidar, se van a grabar. Sería que lo hagan los planes de cuidado manuscritos y lo dejen en documento en la universidad. Yo estaría pasando por allá el día jueves. Hasta el miércoles pueden ir a dejar, el jueves yo paso, recojo todo y solamente esperaría el examen y yo voy revisando y sumando todas las notas. Entonces tendrían esa oportunidad más de corregir todos sus errores y sus trabajos. Hagan las tareas que les he dado, manuscrito, documenten y entreguen en la universidad con nombre, apellido, docente y todo para que se pueda revisar. Porque también ese tipo de trabajos cuando estamos en la presencial sí o sí lo tienen que hacer en documento. Ahora lo hacen de manera virtual, bueno la mayoría ha hecho en Word, pero cuando estamos en la parte práctica se hace manuscrito. Y cuando van a ir a la práctica real, una vez terminando todo, todos los procesos y planes es manuscrito. Yo no les hago valer nada que sea en computadora. Porque es copia y pegue y les puedo demostrar. Yo hace, a ver, hace dos, tres días he devuelto un trabajo de un estudiante que está haciendo la práctica. Que ha hecho un proceso que ha copiado del 2020. Con esos datos, 2020, abril, 18 de abril 2020. Diagnóstico, sus planes, todo bien hecho, pero del 2020. Si él ha dotado la práctica el anterior mes, ¿por qué ha copiado con otros datos? Eso resalta que él no ha hecho su PAE, no ha hecho el plan de cuidados y lo peor ha presentado en computadora sin cambiar nada. Se ha hecho pescar facilita, por lo tanto tiene cero y yo le devuelto todo. O repite la rotación o trabaja de principio a fin, pero manuscrito. Entonces, vayan acostumbrándose a hacer manuscrito con buena letra, la ortografía, la caligrafía. Tiene que ir mejorando cada día en ustedes. Entonces, hagan ese trabajo y déjenlo hasta el día jueves. Yo jueves voy a pasar por la universidad, por la tarde, porque se abre hasta las seis, estaré allá a las cuatro. A cinco recojo, viernes estoy de turno, no me muevo toda la jornada y el sábado tomo el examen. Y luego ya la subsiguiente estaría llevando las notas a la universidad. Entonces, tenemos oportunidad de mejorar. No se sientan mal si no han, no se han esmerado, pero ahora es oportuno. Y como les digo, es que deben trabajar por aprender, por saber, no solo por la nota. ¿Ya? Entonces, quedamos en eso, todos de acuerdo. Lisen, Lisen, una consulta, por favor. Adelante. La tarea que hemos presentado para hoy lo he dejado ya el día lunes. ¿Tengo que volver a hacerlo a mano? Con todas las correcciones, sí. Háganlo ahora, así perfecto, porque se ha corregido en casi todos, menos de, aunque en la primera también le dije, ¿no? Daniela. Lisen, no me ha dicho que corrija nada. ¿O tengo que corregir algo? A ver, de Lisen, de, Daniela, dificultad respiratoria. No hay, pero ha sido la única que ha presentado bien, o con todo. Y si lo puedes hacer manuscrito, para que aprendas más, lo dejas igual en la universidad. Está bien, Lisen, gracias. Y el resto también, todo manuscrito. Está bien, Lisen, muchas gracias. Ya. Entonces. ¿Podemos aclarar o responder? Sí, 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 ahora continuamos. Entonces, está claro, hemos quedado, hemos definido y continuamos para terminar. Gracias. 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 ¿Planca? Sí, Liss, ya le he pasado al grupo y estaba viendo de compartir aquí. ¿Me avisa si se ve, Liss, por favor? Ya. Sí, se ve. Perfecto. Adelante, atiendan, es lo que también va a entrar al examen, ya. Son dos temas más que llevamos y todo eso entra al examen. Adelante. Tu micrófono tienes que habilitar Blanca. Hola, Liss, ¿ahora sí me escucha? Ahora sí, 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 sí. Adelante. Deme un retiro, Liss, por favor, para tener pantalla completa. No lo estoy logrando, tengo pantalla completa, Liss. Al otro, al otro, donde está un atómico, ¿ahí está bien? ¿Ya? Sí, sí se nota, ¿verdad? Está bien. Está bien, Liss. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, licenciada. El tema que les voy a exponer hoy es mecánica corporal en enfermería. Vamos a ver que la mecánica corporal es fundamental para que nosotros pongamos en práctica y no dañemos a nuestro paciente y mucho menos nosotros deterioremos nuestra salud. Vamos a ver más adelante que existen ciertos principios y normas que debemos aplicar. ¿Qué es la mecánica corporal? Es el uso eficiente, coordinado, seguro del cuerpo para producir el movimiento y mantener un equilibrio durante la actividad. Es la utilización adecuada del cuerpo humano que comprende las normas fundamentales que deben respetarse al realizar una movilización o transporte de un cierto peso. Con el objetivo de utilizar el sistema ocio-muscular de forma eficaz, reduciendo la energía requerida para moverse y mantener el equilibrio, evitando la fatiga innecesaria y la aparición de las lesiones en el cuerpo. Su finalidad principal es facilitar el uso seguro, eficaz del grupo de músculos adecuado. La correcta mecánica corporal es esencial, tanto para prevenir lesiones en los cuidadores que realizamos movimientos a pacientes, como para nosotros mismos. La incorrecta puesta en práctica de estas técnicas puede tener como consecuencias fatigas, balones, equilibrios, provocarnos accidentes, contracturas a nosotros y a nuestros pacientes. Como podemos ver en la imagen, si pueden ver en la segunda imagen, si hacemos de una manera incorrecta nos ocasionamos lumbalgias y muchos de nosotros, algunas son más pequeñitas, más pelquitas y su paciente es el doble de ellas, el triple de ellas. Entonces, si hacen un mal manejo de una mecánica corporal, se lesionan ellas y ya para otro paciente van a estar lesionadas y no van a poderlo atender de una manera eficaz, correcta. Y lo propio, cuando un paciente está recúbito, ventral, por ejemplo, si no tenemos un cuidado adecuado en su posición, podemos ocasionarle úlceras por recúbito o si se ha fracturado el pie derecho, por ejemplo, y la usamos de una mala manera, podemos lesionar aún más. Entonces, la mecánica corporal implica tres elementos básicos. Uno es la alineación corporal, el equilibrio y el movimiento. En la alineación está la organización geométrica de las partes del cuerpo correctas que debemos tener, como vamos viendo en la imagen, que son siete principios, siete pasos para irlos alineando. El equilibrio, tener estabilidad sobre lo que vamos a hacer, es un estado de nivelación entre las fuerzas opuestas que se compensan y anulan mutuamente para conseguir una estabilidad fija. El movimiento coordinado del cuerpo para terminar de realizar la actividad. Los principios generales de esta mecánica corporal son, cuando se trabaja a favor de la gravedad, se facilita el movimiento, es decir, no vamos a sentir tanto el peso ni que nos desequilibre. Los músculos se encuentran siempre en luchera concentración. El esfuerzo que se requiere para mover un cuerpo depende de la resistencia del cuerpo y de la fuerza de gravedad. Es importante conservar el centro de gravedad debajo, flexionando siempre las caderas, coordinando con las rodillas y evitando doblar la cintura, como podemos ver en la imagen, en la tercera imagen de abajo, la enfermedad como está. Entonces, es importante conservar ese centro de equilibrio, apoyar sobre una base amplia, segura, separando muy bien los pies, proporcionando la estabilidad lateral y desciende el centro de la gravedad sobre el peso que vamos a colocar. Esto es un poquito largo, les resumo las normas fundamentales de la mecánica corporal. Va a consistir en preparar el espacio físico, colocar al paciente y los objetos a movilizar en una posición adecuada, agarrarlo fijo para que no tengamos accidentes, aumentar la estabilidad corporal, ampliando la base de sustentación, proteger la espalda. Algunas personas ya tienen alguna lumbalgia, hernias de disco, por consecuencia, un mal manejo de una mecánica corporal inadecuada. Entonces, se les sugiere, ¿no?, que usen una patita o que hagan algún tipo de ejercicio. Entonces, tener más cuidado con esto. Al elevar un objeto pesado del suelo, no hay que doblar la cintura, sino flexionar las piernas y elevar el cuerpo. Deslizar y empujar requiere menos esfuerzo que levantar, pero siempre tenemos que ver el costo, beneficio y el riesgo que vamos a tener al manipular algo a nosotros o a nuestros pacientes. Para aumentar la eficacia del desplazamiento o empuje, podemos reducir la fricción, preocupando, procurando que la superficie sobre la que realizamos el movimiento esté lo más lista posible. Utilizar el peso de nuestro cuerpo para facilitar la maniobra y empujarla. Cuando la realización de las tareas supone algún riesgo para el paciente o para el cuidador, en este caso nosotros, hay que solicitar ayuda de otro profesional, no arriesgarnos o ser capos en, yo sí puedo, viendo el riesgo de que sí, podemos fallar y sobrepasar nuestro límite. Como podemos ver en la imagen, en la primera imagen la enfermera está tratando de recorrernos a la paciente. En la segunda, la enfermera pide la ayuda del paciente en la medida de la posibilidad que él puede. Al recoger un objeto, nosotros íbamos a estar ajetreadas de aquí a allá, con una y otra cosa, y como un principio de la licenciada nos indicaba siempre tener el cuidado, ser cautelosos de no resbalarnos en la escalera, o por corretear o por algo, ¿no? Entonces, eso implica también el tipo de mecánica que nosotros usemos y estemos seguros. El método para, bueno, terminando con mecánica corporal, vamos al método para pasar del paciente de la cama a la camilla. Ya, hay que situarse del lado de la camilla más alejado de la cama, empujar y sujetar la camilla con un cuerpo para que quede pegada a la cama. Sujetar la sábana y mantener que cubra el lado del paciente para que no se deslice cuando el enfermo se mueva. Y pedir al enfermo que se deslice de manera ligera de la cama a la camilla o viceversa, esto cuando esté consciente, si es que puede, a medida de su posibilidad. Dos, las movilizaciones en bloque de la cama a la silla de ruedas o también a la camilla, es de la siguiente manera. Esto va a ser de una persona. Sentar al paciente al borde de la cama, movilización activa de cúpito, cúpino, al sentar al borde de la cama, colocarse frente a él y sentar por la cintura, indicar que se apoye en los hombros de la persona que le esté ayudando. Como podemos ver en la imagen, la enfermera toma una manera de mecánica corporal recta, sin flexionar o flexionando las rodillas, a un lado la cadera y pidiendo, por ejemplo, aquí observemos que por el pie de la licenciada, de la enfermera, está en medio del pie del paciente, cosa que le genera más seguridad, estabilidad y que pueda realizar la labor sin complicación, obviamente con la ayuda de la paciente, ¿no?, que rodea sus brazos hacia la enfermera para que pueda trasladar. Hay otras personas que se ayudan con algún tipo de paja cuando no pueden caminar los pacientes cuando están enpléjicos o cuadrapléjicos, por ejemplo, va a ser el mismo, no va a ser el mismo, perdón, no va a ser el mismo transporte. Cuando son cuadrapléjicos quiere decir que la persona no se moviliza, entonces nosotros vamos a ver de, de qué manera la vamos a movilizar, en este caso el paciente sí nos ayuda, en esos casos no nos va a ayudar y si sobrepasa nuestro límite de peso, bueno, solicitar ayuda a algún compañero, ¿no?, que yo creo que nunca vamos a estar solas y le tenemos que comentar a la licenciada de trabajar en equipo. ¿Qué es la movilización en bloque? El sistema de movilización rápida, inmediata, un levantamiento en bloque de la víctima, del paciente, en la que el paciente queda entre las piernas de los sanitarios que colocan sus manos y a ambos lados de este, haciendo un mínimo levantamiento, mientras otro sanitario desliza el tablero espinal, o la piel, que lo llaman, a la camilla por debajo del paciente, para trasladarlo a su camita. Como podemos observar aquí, es el transporte de dos, en la penúltima imagen, en el transporte de cuatro, aquí están haciendo el transporte de silla de rueda a la camilla, y más adelante tengo más imagen para que no puedan entender. Entonces, acá, el transporte de tres, por ejemplo, de la camilla a la cama, en bloque, sin mover al paciente, cuando el paciente es inconsciente, cuando el paciente no puede colaborar con el peso, ¿no? Entonces, acá, en la imagen real, dos enfermeros que están terminando de acomodar a la paciente con su ayuda, a pesar de que sea mínima, pero sí nos puede ayudar el paciente, ¿no? Entonces, eso sería en el transporte, en bloque, ya sea de la cama a la camilla, de la camilla a la cama, o de la ambulancia a la camilla. Siempre en bloque, dividiendo el peso corporal. Acá, en la última imagen, quisiera explicarles un poquito más. La técnica del transporte, si bien es un poco más práctica, se divide el peso corporal en cuatro, ¿ya? Entonces, vamos a ver que los más fuerzudos, por así decirlo, van a ir a la cabeza, y los que son más pequeños, más débiles, van a ir a los pies, y tener un equilibrio adecuado en los pies, y empezar a comportar al paciente. ¿Cuáles son los procedimientos de enfermería? Los procedimientos de enfermería persiguen el objetivo de protocolizar todas las acciones que realiza la enfermera, entendiendo, no obstante, que la descripción de un procedimiento no puede ser, en ningún caso, algo así, si lo es muy inmovible, cuando de profesionales se trata, sino de una guía para la praxis de la enfermera. Vamos a conocer cinco pasos de enfermería para los mejores cuidados, ¿no? Valorar, planificar, evaluar, implementar y diagnosticar. También se va a aplicar en la mecánica corporal. ¿Cuáles son las técnicas de aplicación de las compresas calientes? Vamos a entrar a compresas calientes y frías. Sumergir la compresa en el agua y exprimir muy bien, aplicar con suavidad la compresa húmeda en la zona durante unos segundos y elevarla para inspeccionar el grado de enriquecimiento para ver que no esté emocionándola, ¿no? A nivel cutáneo. Compresa, si es necesario cambiar periódicamente lo que veamos a necesidad. La aplicación del calor al paciente pasa por múltiples estrategias, ¿no? Ya sea para bajar la fiebre, por algún tipo de dolor agudo. Entonces, la bolsa de agua caliente tiene que ser acorde a la temperatura que resiste el paciente. Puede ser un cojín con lámpara, con hidrovioletas, calentadores. Entonces, más usamos en enfermería las compresas calientes para bajar la fiebre o un baño terapéutico, ¿no? Y los sitios de aplicación de las compresas frías van a estar en la frente, en el cuello, en las axilas, abdomen y zona inguinal, que son las zonas con mayor retención de calor corporal. La aplicación de calor y frío produce cambios biológicos en la temperatura de los tejidos, en el calibre de los vasos sanguíneos, en la tensión capilar sanguínea, en el área de la superficie capilar para el intercambio de líquidos y electrolitos en el metabolismo muscular. Por eso vamos a ver de colocar o caliente o frío, teniendo muy bien el diagnóstico. Colocamos frío, por ejemplo, cuando es un post quirúrgico, cuando ha sido, por ejemplo, operado de la próstata, para aliviar el dolor, la molestia, se le pone a tolerancia una compresita de éxito, que sea frío. Cuando está con fiebre, el calor. Podemos ver aquí el accionar de la enfermera. Es bastante indispensable, indiscutible, se puede decir, en el trato del paciente, ya que es la que va a decidir prácticamente cómo aliviar, mejorar de una manera más pronta el trato al paciente, ¿no? Podemos ver en la imagen cómo el niño está enfermito y ya le van aliviando con presitas, ¿no? Y un lesionado también, a pesar de que ya está con un cierto tratamiento, pero aún tiene la molestia y se le aplica lo que va a ser la compresita caliente. Bueno, pasamos a lo que va a ser el trato de vendajes. ¿Qué es el vendaje según la OMS? El vendaje es el procedimiento y técnica que consiste en envolver una parte del cuerpo que está lesionada por diversos motivos. Se usa normalmente para cubrir las sesiones cutáneas e inmovilizar las sesiones postparticulares. Los vendajes son los refuerzos o contenciones realizados en un material indicado para ello, en el fin de envolver una extremidad u otras partes del cuerpo humano lesionadas. En primeros auxilios se usan especialmente en casos de heridas, hemorragias, fracturas, esguincias y licitaciones. Vamos a ver diferentes tipos. ¿Cuál es el objetivo de un vendaje? Las funciones y objetivos de un vendaje son varias. Como podemos indicar, comprimir la herida, detener la hemorragia, limitar un movimiento, alguna articulación, o fijar un material medicado cutáneo en una herida. No solamente vamos a vendar en lesiones, también vamos a vendar cuando el paciente es un riesgo para sí mismo. Como, por ejemplo, cuando se saca la vía, cuando pierde la... No está lúcido, no está enfocada en las tres esferas, en tiempo, persona y espacio, y está haciendo alguna catástrofe. Entonces, vamos a vendarle y atarle a la cama. Es una forma de vendarle. ¿Qué es el vendaje en enfermería? El resultado de la imagen para concepto y objetivo de los vendajes, procedimiento de enfermería que consiste en la aplicación de una venda en una zona del cuerpo. Según la afinidad, existen distintos tipos, como les mencionaba. Y también tenemos varios tipos de vendas, ¿no? Tamaños, tipo de clases, con todo el mundo delante. Ya tiene también como la ligadura que se hace, las vendas, como otras piezas de lienzo, dispuestas de modo que se acomoden a la forma de la región al cuerpo donde se va a aplicar y sujeten el apósito. Después de una cirugía, un post quirúrgico, también hay necesidad de vendar. Los principios generales nos van a indicar no iniciar ni terminar el vendaje directamente sobre una herida o en el área de que sea probable con que el paciente tenga presión. Por ejemplo, la cara posterior del muslo, donde tenga mayor riesgo a salirse, ¿no? A desvendarse. Otra, vendar la porción distal proximal a la interna de la externa. Es decir, de arriba a abajo va a haber una secuencia de pasos para poder vendar. Siempre de distal a proximal. Vendarla de manera uniforme y firme, pero tampoco haciendo un torniquete que no permita la circulación adecuada y correcta, ¿no? Cubriendo dos tercios del ancho de la vuelta anterior, la tensión y la presión deben mantenerse igual durante todo el proceso del vendaje. No hay que descuidar y para ello tenemos la prueba de tamizaje o llenado capilar en las uñitas, ¿no? Si fuera en la extremidad del vendaje. De esa manera podemos darnos cuenta si estamos haciendo un buen vendaje o está muy comprometido. En caso de tener un apósito, cubrir prolongado el vendaje unos centímetros más en cada extremo. La aplicación, las indicaciones de los vendajes son variadas, siendo sus principales finalidades limitar, como es el resumo, limitar, fijar, poner material, facilitar el sostén en alguna parte del cuerpo, comprimir una parte del cuerpo, posquirúrgicos, fijar un sitio de aparatos de tracción, favorecer el retorno circular cuando están elematizados sus piecitos y se les ponen piecitos arriba y están muy hinchados, en donde se les venda, moldear zonas del cuerpo, especialmente en muñones de amputación, amputados o piernitas. En ese tipo se va a aplicar, ¿no? Los tipos de vendaje, existen ocho tipos, pero los más comunes que nosotros vamos a utilizar es el vendaje blando o contentivo, vendaje compresivo, vendaje rígido, vendaje suspensorio, vendaje protectivo. El primero, utilizado para sostener las piezas de una cura o apósito. Ahí, por ejemplo, está el post quirúrgico de la cesárea, una apendicectomía abierta con una slap, laparoscópica, ¿verdad? El compresivo, utilizado para ejercer una compresión progresiva a nivel de una extremidad, en la parte distal, proximal, con el fin de favorecer el retorno venoso, por ejemplo, cuando les han operado de las varices. El vendaje rígido, con él se logra una inmovilización completa, esto generalmente cuando hay fractura. El vendaje suspensorio, sostenedor del escroto o de la mama. Cuando tienen algún cáncer de mama, les hacen una extirpación, ¿no? Entonces, cuando es prominente el tejido adiposo de la mama, se necesita hacer este tipo de vendaje. Y en la parte de próstata, cuando se sacan, en algún caso, esto ya es obsoleto, se solía hacer este tipo de vendaje ahora. El vendaje protector tiene como objetivo el cubrir parte de la zona enferma para protegerla de ocasiones nocivas, desmovimientos que pueda hacer el pasión. La valoración del vendaje, una vez realizado el vendaje, hay que valorarlo. Y para ello, hay un plan muy resumido. A ver si está bien sujeto, hay que ver si está completo, hay que ver si comprime, si la venda cumple su objetivo, la función, de lo que ya les había mencionado, ¿no? Las indicaciones para una complicación. Los indicadores de una complicación por compresión excesiva. Aquí vamos a denotar la palidez, eritema, cianosis, edema, realidad de los tejidos que van a estar envolviéndose azules, parestesias, alteraciones de la sensibilidad, dolor, aparición de líquido, de drenaje, olor anormal. Cuando nosotros hacemos un mal vendaje, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta esas características. Bueno, pasamos a conocer las vendas, las partes de una venda. Cualquier tipo de venda tiene un cuerpo, tiene un extremo inicial, un extremo final, tiene una cara externa y una cara interna. Hay diferentes tipos de vendas, de algodón, vendas elásticas, vendas algodón elásticas o solamente sintéticas elásticas. Cada una de estas cumpleaños son diferentes. Los apósitos o las compresas. Vamos a definir que la cubierta protectiva inmediata que se coloca sobre la herida va a ser un apósito o una compresa y sobre eso, si amerita el caso, se va a ver. La función va a ser ayudar al control de sangrado, absorber el fluido, o sea sangre, o sea sangre, o sea herida, o sea purulenta. Prevenir la contaminación de la misma herida. Aliviar el dolor. La venda va a cumplir estos mismos propósitos, ¿no? No solamente por lesiones osteoarticulares. Veremos el vendaje circular. El vendaje circular se usa para fijar el extremo inicial y final de una inmovilización, o para fijar un apósito. Como vemos en el dibujito. Ya sea por herida, este mismo vendaje podemos utilizar para los niños cuando están con vía y no se la saquen con una perulita más. ¿No? Indica también en su superponer la venda sobre la forma que tape completamente la parte anterior. Este tipo de vendaje se utiliza para sujetar apósitos en la frente, miembros superiores, miembros inferiores, y para controlar hemorragias. Y como se hacía énfasis, en el caso que los pacientes se saquen su vida. Vendaje espiral. Se utiliza generalmente en extremidades. En este caso, la venda cubre dos tercios de la vuelta anterior y se sitúa algo de picua al eje de la extremidad. Se emplea una venda elástica, semi-elástica, porque puede adaptarse a la zona en la que va a vendar. Se usa para sujetar la gaza, apósitos, o pérolas en el brazo, antebrazo, mano, muslo, piernas. Entonces, hay que iniciar el vendaje siempre en la parte más distante, de la parte más lejos del cuerpo, la parte más lejana al corazón, en dirección a la circulación venosa. Esto para no ocasionar lo que les había dicho, riesgo de medema, zoonosis, realidad del cuerpo, de los espíritus. El cabestrillo es un tipo de vendaje que se utiliza más para accidentes osteoarticulares, de hombro, codos, manos. Se utiliza para sostener la mano, brazo, antebrazo, como se ha mencionado. El procedimiento es colocar el antebrazo del paciente ligeramente oblicuo, es decir, que la mano debe ser alta en el codo, sujetarse detrás del paciente. Hay que colocar la venda triangular extendida y llevar su muñoncito hacia un costado del cuello, no detrás del cuello, ya que puede molestar, como acá en la imagen, con un costadito. Atar los extremos de la venda con un nudito hacia un lado del cuello, y el otro nudito, que es la parte C, si pueden observar en la imagen, hacer un pequeño nudito ahí como contención y llevarlo detrás del codo para que este no rompa el principio de sujeción del miembro superior que está afectado. Entonces vamos a ver, tiempo A, tiempo B, tiempo C del cabestrillo. Esto para inmovilizar en bloque toda la extremidad superior derecha, ya sea por fractura de alguno de los huesitos de la mano, cúbito, radio, y en este caso para sujeción solamente de los miembros, ¿no? Acá podemos ver, hay un tipo de vendaje semicircular cuando tiene cesárea, que se hace entre dos, ¿no? Podemos ver en la imagen. Y antes de terminar, me gustaría compartir esta frase que va con la carrera, ¿no? La única manera de hacer una gran labor es tomándolo por siempre. Muchas gracias, no te pones preguntas. Muy bien. Buena presentación y comprensible. De la misma manera es un recordatorio para todos porque ya se ha abordado estos temas, solo estamos sistematizando para que todos aprendan y no se olviden. ¿Alguna pregunta referente al tema expuesto? Luis, ¿tienes alguna duda? Liliana. No, Liz, no tengo ninguna duda sobre este tema. Todo claro. Zita, ¿alguna opinión? ¿Lisbania? ¿Dónde está Lisbania? Sí, ¿alguna pregunta al tema expuesto? No, Liz, está muy bien. He comprendido. Ya. También es un recordatorio, ¿no? Bien, Blanca, no olvides a todos los que han hecho los temas de presentación, imprimir sus diapositivas y en físico dejarlo en la universidad, ¿ya? Para que, y los que, para que se tomen en cuenta y los que quieren también pueden leer en la, en el grupo porque está en lo virtual. De la misma manera pueden imprimirse para poder estudiar. Porque muchas veces solo con el celular no se puede leer, pero si lo imprimen mejor en documento. Bien, vamos a dar paso a otra de sus compañeras, Ema. Adelante con tu defensa. Él dice que nosotros de hiperbilirubina. ¿Luego de Emma, ya? No, ya listo. Es lo último, María Antequera. No está lista, Emma. Entonces damos paso a María. No, Lissén, estoy aquí. Ah, ya. Sí. ¿Se ve? Recién se está, está ingresando. Ahora, Lissén. No. ¿No? No, no hay nada en pantalla. ¿Enviaste al grupo también? No, pero voy a enviar ahora, Lissén. No, no, no puedo. Estoy pudiendo compartir. Ya está. Ya está. ¿Está bien, Lissé? Ahora sí. Estaba, está bien. Está bien. Ya, solo agrandarlo. ¿Está bien, Lissé? Sí, sí, está bien. Ya, buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, licenciada. Voy a ponerse lo que es eliminación urinaria. Mi nombre es Emma Trudich Ortiz. Vamos a ir con el concepto sobre la importancia de la necesidad de eliminar. Esta define como la necesidad que tiene el organismo de deshacerse de las sustancias perjudiciales e inútiles que resulta del metabolismo. También la creación de desechos se produce principalmente por la orina y las heces y también a través de la transpiración y respiración pulmonar y la menstruación. La eliminación tiene una gran importancia para la vida ya que con ella mantenemos el equilibrio de líquidos y sustancia del medio interno y al eliminar la sustancia de desechos mantenemos un funcionamiento adecuado a los diferentes órganos. La eliminación urinaria depende de la eficacia funcional de cuatro órganos del aparato urinario. Entre ellos tenemos los riñones, los uretes, la vejiga y la uretra. En los riñones va a filtrar la sangre todos los productos inservibles. En los uretres, una vez se ha formado la orina hacia los riñones, esta pasa a los uretres a través de los tubos colectores para pasar por último a la vejiga. En la vejiga podemos decir que el órgano de almacenamiento de la orina hasta su expulsión. En la uretra es la vía de salida de la orina. También en cuanto a la eliminación tenemos lo que es colocación y retiro de chata. Vamos a proceder con el conceptos, objetivos y pasos que se deben seguir a este procedimiento. El concepto nos indica que es la aplicación de un recipiente específico para que el paciente evacúe. Los objetivos del procedimiento van a ser facilitar al paciente encamado. También va a tener la función de eliminación de heces u orinas. Conocer características y cantidad de heces fecales. Contribuir en el bienestar del paciente. Esos serían sus objetivos. En su principio científico es el acto de defecación suele estar sujeto a control voluntario. También normalmente la defecación se controla a voluntad después de los 3 a 4 años. La digestión de alimentos o líquidos estimula una opción peristáltica masiva en el tubo gastrointestinal. Ahora, los materiales que vamos a necesitar para este procedimiento van a ser la chata con su cubierta. Que puede ser papel higiénico, así como vemos en la imagen. De esta manera tenemos que cubrir la chata. Ahora, el procedimiento para realizar la colocación y el retiro de chata. Como primero vamos a tener, explicar el procedimiento al paciente. Y como todo es identificar al paciente también. Lavado de manos y colocación de guantes. También hay que brindar privacidad al paciente. Y como este tenemos, como vemos aquí en la imagen. Y de ser posible, cubre las sábanas con un impermeable. Puede ser con plástico, cuarina, lo que disponga la institución del hospital. Pero hay que cubrir. También tenemos, como indicaba anteriormente, entre los materiales que vamos a necesitar. Va a ser este papel higiénico con los bordes. O poner un poco de talco al borde. También esto va a mantener una buena higiene. En cuanto a realizar el procedimiento. También pedir al paciente que se quite las prendas inferiores. Siempre brindando la información y el procedimiento a realizar. También tenemos, este, ayudar al paciente que se separe de la cama. Como podemos ver en la imagen. Y también coloca la chata debajo de la nalda del paciente. Vamos a proseguir. Este, también hay que colocar en una posición adecuada al paciente. O elevar es la espalda de la cama. Para proporcionarle, luego proporcionarle papel higiénico y darle privacidad al paciente al momento de usar la chata. Y también, este, luego de este, lavarse las manos y colocado de guante y reclina el espaldar de la cama. También esto, como le indicaba, una buena posición ayuda a moverse y retirar la chata deslizándola suavemente. Limpia al paciente y a la zona también. Y también, en cuanto, una vez este, hay que observar y registrar las características, contenido y posteriormente desecharlo, el contenido. Hay que ver, ¿no? También utilizamos cuando tienen balance cítrico, ¿no? Control de eliminados, hay que cuantificar. Como último, tenemos limpia la chata y, y este, retiro de guante y lavarse las manos. En otro procedimiento vamos a conocer los tipos de enemas. El concepto de un enema es la introducción o la instalación de una solución acuosa en el interior del recto o colon descendente, con distintos propósitos preventivos o terapéuticos. Los tipos de enemas son específicamente útiles e importantes. Para ello tenemos cuatro motivos terapéuticos. Entre ellos tenemos aliviar el estreñimiento, ablandar las heces y lubricar el recto y el colon. También tenemos que limpiar el recto con fin de diagnóstico o previo procedimientos quirúrgicos. Administrar medicamentos, fluidos o nutrientes. Entre ellos tenemos la enema de limpieza o evacuante. La enema de limpieza o evacuante se administra con la finalidad de vaciar el recto y el colon de es. Este enema es uno de los más utilizados. En su función de composición existe varios tipos, los cuales son agua abonosa, enema salino, tipo enemoro con solución hipertónica de glicerina. ¿Cómo va a ser preparado la cantidad que es para provocar la distensión del intestino? Por eso es suficiente entre 500 y 1500 ml de líquido. Cuanto se trata de un enema no preparado comercialmente. La temperatura que vamos a utilizar en una es víctima atempada a 137 grados centígrados. El tiempo es aconsejable a una retención de 5 a 10 minutos. El enema de limpieza, sus indicaciones son en casos de estrenimientos, ante una exploración radiológica del recto, también en cirugía preoperatoria, también está indicado antes y después del parto, después de la extracción de un pecanoma para obtener una muestra de heces también y también indicado antes de practicar un enema alimenticio o medicamentoso. Ahora, ¿cuándo está contraindicado este procedimiento? Está contraindicado en apendicitis, en peritonitis, en raunotimos intestinales recientes o obstrucción intestinal. Tenemos otro tipo de enemas que es enemas de retención. Bueno, la enema de retención, este tipo de enema el paciente tiene que retener el líquido introducido por vía rectal por un periodo no inferior a 30 minutos. Generalmente, estos enemas están compuestos por sustancias hipertónicas, con lo que se produce una distensión abdominal por irritación de la mucosa y la urgencia por defecar. Enema medicamentoso. Este procedimiento consiste en introducción del tratamiento médico a través del recto. Está indicado en todas aquellas situaciones en que la diora no puede o no debe ser empleada, el medicamento no puede ser administrado por otras guías distintas, oral y rectal. La cantidad de solución medicamentosa será como máximo entre 180 ml. El enema medicamentoso puede ser un estimulante, un analgésico, laxante, antiséptico, sedante o antiemítico utilizado para expulsar este lade o destruir las londrices intestinales. También una recomendación, siempre que se vaya a poner un enema de este tipo, se debe aplicar antes o otra de limpieza. Ahora vamos a indicar otro procedimiento, como sea la colocación de sonda Foley. Su concepto de sondeo vesical es uno de los procedimientos médicos más utilizado en el ámbito hospitalario, que consiste en la introducción de un tubo flexible a través del uretro hacia la vejiga con fines, ya sea para poder drenar su contenido o su irrigación. Las indicaciones que vamos, que está indicada este procedimiento, va a ser en la retención urinaria aguda o crónica. También en la hiperplasia prostática, en drenaje de una vejiga hipotónica, antes y después de cirugía pélvica, en un paciente con cirugía urológica. También en paciente en estado preoperatorio, para medir volúmenes urinarios, obtener urina no contaminada, con sonda en el átomo, vaciamiento de vejiga durante el parto, irrigar la vejiga, y también estudio en el tracto geniturinario para el manejo de las indicaciones urinarias, incontinencias urinarias. La característica y tipos de sondas, las sondas folles de dos vías o de tres vías, podemos observar en imágenes las partes de las sondas, que son, como tenemos la parte número uno, que es el vía para inflar el balón, el número dos, que es la vía de drenaje urinario, y el número tres, es el pabellón o embudo conéctono, esto de aquí, que es el balón, y el cinco, que es el orificio para drenaje. Colocación de la sonda folles. Tenemos lo que es en pacientes femeninos y pacientes masculinos. La uretra femenina, en algunas consideraciones anatómicas, vamos a ver, que es la uretra femenina, es de aproximadamente cuatro centímetros, y entre los masculinos, contra de tres porciones, que va a ser la prostática, la membranosa, y la porción esponjosa. La uretra, en el paciente masculino, mide aproximadamente 20 centímetros de longitud, no es uniforme en diámetro, ni en dirección. El material instrumental, que vamos a utilizar en este procedimiento, va a ser jabón antiséptico, lubricante hidrosoluble, tela adhesiva o micropor, va a ser una riñonera, y tijera también, todo el material que a continuación se describe, debe estar estéreo. Recipiente, como indicaba, este riñonera, de acero inoxidable o de plástico. Vamos a necesitar gasas, campos quirúrgicos, dos pares de guantes, estéril también, y una jeringa de 10, una bolsa de drenaje, que es la bolsa colectora también, solución de irrigación fisiológica, sonda folia de tamaño adecuado a cada caso. Vamos a hacer este procedimiento en paciente masculino, vamos a ver sobre la asexia, primeramente empezar con la asexia, y vierta, este primer paso va a ser vierta agua, tibia sobre la región, con gasas enjabonadas, lave el pubis, pliegues inguinales, pene y escroto, posteriormente como agua limpia, limpia la zona. Retraiga el prepucio para la limpieza del glande y el surco vagano prepucial, comenzando en el meato y terminando en el surco. Recuerde emplear una gasa para cada zona y desecharla posteriormente. Limpia la zona con abundante agua, con el prepucio retraído y seque y el glande. Colocación de la sonda vesical, como primer paso tenemos colocación de la riñonera lateral a las piernas del paciente, para adrenal orina que se obtenga al momento de introducir la sonda. Retire un par de guantes, tome la sonda vesical, previa verificación de la integridad del globo, también con la mano no dominante, sujete el pene, empleando una gasa retraída, el prepucio rectifique el ogretas, sosteniendo la tracción suavemente, el pene con la mano no dominante, en un ángulo de 90 grados. Lubrique la sonda con gel y no soluble. Como paso número 6, tenemos la sonda con la mano dominante, e introducela cuidadosamente con el meato urinario hasta la aparición de la orina. Al obtener orina, continúe introduciendo la sonda, más o menos unos 5 centímetros aproximadamente, para asegurar que el globo será inflado en vejiga y no en la uretra. Paso número 8, tenemos infle el globo de la sonda con solución salina o agua inyectable. Conecte la sonda a la bolsa colectora y sujetala en un nivel más bajo de la vejiga. Y como paso número 10, tenemos fije la sonda en la cara interna del músculo, empleado una tela adhesiva. En caso de no haber retraído el prepucio, regresarlo nuevamente para evitar paracimosis. ¿Cuáles son los cuidados que vamos a tener con la colocación de las ondas? Entre ellos vamos a mantener el material solicitado, siempre estéreo, ¿no? Y cerrar el sistema de drenaje. También uno de los cuidados es mantenerlo cada 5 a 7 días, verificar constantemente de preferencia cada 8 horas, y mantener limpio y utilizar técnicas asépticas en el cambio de sistemas. También mantener fija la sonda para reducir la contaminación e irrigación uretral. No irrigar rutinariamente la sonda. Aumentar la ingesta de líquido. Y como todo, tenemos limpieza del meado uretral. El aseo perineal que realizamos, ¿no? Las complicaciones que puede llegar a pasar en esto va a ser infección de vías urinarias, obstrucción producida por el catéter, una estenosis, lesión de alguna porción uretral, también va a ocasionar desangrado, formación de falsas vías para mifosis y acceso periuretral. También vamos a ver este otro procedimiento, que es la colocación de sonda nasogástrica. La colocación, vamos a ver con el procedimiento, es la introducción de una sonda a través de la nariz, en orofaringe, esófago y cavidad gástrica, el objetivo que va a hacer va a ser alimentar a personas que no pueden hacerlo siguiendo mecanismos normales. Su objetivo va a ser también vaciar y trenar líquidos o gas del aparato digestivo, vaciar el estómago antes de la cirugía de urgencias o después de ingestión de tóxicos. También va a ser prevenir y tratar la distensión abdominal postoperatoria y tomar muestras de laboratorio con fines de diagnóstico. Su principio científico de la colocación de sonda nasogástrica es que en condiciones normales del vaciamiento del contenido gástrico se realiza en cuatro horas. También toda cirugía abdominal produce disminución del peritaltismo intestinal. El equipo y material solicitado para realizar este procedimiento vamos a necesitar una bandeja con sonda de caucho, polietileno, sonda nasogástrica número 12, 18, 16, de acuerdo a la solicitud adecuada de cada paciente. Recipiente con hielo, un guante estéril, una cubeta riñonera, jeringa de 20 a 50. CC, vaso con agua, un frasco colector, una pinza coche, tela adhesiva, gasas, lubricante hidrosoluble, una solución salina y estetocopio. Procedimiento de la sonda nasogástrica. Colocación de guantes desechables, medición de longitud de la sonda, que va a constar de la nariz, del óvulo de la oreja, apéndices sifoides y añadir 15 centímetros. También evaluar las fosas nasales y su permeabilidad. Ocluir una fosa y pedir al paciente que respire, repetir el procedimiento en la otra fosa nasal. También va a ser señalización de la medida de la sonda. Lubricación del extremo de la sonda, 6 centímetros distales. Introducción de la sonda por la fosa nasal elegida, de 60 a 90 grados. Con respecto a la cara siguiente, el piso de la nariz, hasta llegar a la pared de la faringe. En este momento el paciente... En este momento el paciente... Hola. Emma, te saliste del grupo. Bien. El sistema ha debido fallar. De todos modos, Emma ha ido presentando todo lo que son las necesidades de eliminación urinaria. Lo más importante que hay que destacar es que todas las enfermeras profesionales debemos reconocer las características normales. Y dentro de ellos me gustaría que mencione cuáles son esas características. María René. ¿Cuáles son las características de una micción normal? María René. Viviana, has escuchado la presentación. Responde a la pregunta. Tampoco ha entendido. Margot. Jocelyn Pani Condori. Giovanna, ¿me escuchas? Sí, Lizen, buenas tardes. Se escucha, ¿no ve lo que estoy preguntando? Sí, Lizen. Bien, creo que tus compañeros igual. Están prendidos y no están presentes en la clase. Bien, ¿alguien de las que están presentes puede indicar cuáles son las características normales de la micción? Viviana, adelante. Habilita tu micro. Lizen va a disculpar, sí, va a disculpar. No la estoy escuchando muy bien porque he tenido una emergencia y he tenido que salir de urgencia. Estoy en la calle, pero sí la escuché hace un momento. Bueno, las características normales de la micción. Tiene que tener un olor sui generis. Tiene que ser de un color amarillo claro. Dependiendo la cantidad de agua que vaya tomando la persona. Un amarillo claro. Después, bueno, la cantidad, eso varía. Lo recomendable es que tome dos litros la persona durante el día. Y la micción debería ser equivalente, ¿no? Entre litro y medio, más o menos. Unas cuatro, cinco veces. Entonces, al requerimiento debería acudir, ¿no? A la persona al baño o realizar la micción. No debe ser dolorosa tampoco. ¿Y cuál sería la capacidad de retención? La capacidad de retención varía. Varía en las personas, tanto en las mujeres como en los varones. En las mujeres que están embarazadas, por ejemplo, la capacidad de retención es menor. Puede ser de medio litro a un litro, ¿no? Dependiendo la cantidad de agua que vayan tomando. Y más cuando están en una etapa avanzada de la gestación. Porque de alguna manera el feto va a comprimir la vejiga. Entonces, por eso no va a haber una buena capacidad de retención de la vejiga. Y por eso tienen la necesidad de ir al baño constantemente, ¿no? También las personas adultas mayores, en especial los varones, cuando pasan los 60 años por el tema de la próstata, ¿no? Hay una inflamación. Y por eso también se deben realizar los exámenes anuales de próstata. A cierta edad. Bien. Solamente para completar, la capacidad de retención oscila de 300 a 500 ml. En el adulto varía de acuerdo a la edad. Ejemplo, las mujeres embarazadas, sí, tienen muy poca capacidad de retención justamente por la presión del feto. Y los de la tercera edad generalmente atraviesan con problemas de incontinencia. También por la misma situación, ¿no? De la edad. Entonces, lo que vamos a tomar en cuenta siempre van a ser las características normales. El pH que oscila de 1,003 a 1,030. Generalmente, cuando se hacen exámenes de laboratorio, se puede visualizar estos parámetros. La cantidad normal de eliminación es de 1,000 a 1,500 ml promedio en 24 horas. Dependiendo de la cantidad de ingesta, es la frecuencia. Cuanto más uno ingere líquidos, más frecuente va a ir al baño, ¿no? Entonces, el olor está bien, sí es sui generis. El color es paja ámbar, claro. Y lo que debemos tomar en cuenta siempre son parámetros normales. La alteración de la micción ya son problemas que manifiesta este patrón de eliminación. Entonces, todas debemos identificar esas características al igual que las de eliminación intestinal. Tenemos que saber estos parámetros, ¿no? Para luego diferenciar o poder colocar dentro de nuestros diagnósticos y los procedimientos de enfermería. Entonces, el fundamento técnico no olvidemos que siempre va a ir en cada uno de estos datos. Bien, por último, tenemos a Mari. La defensa de hiperbilirubinemia. Ya estaríamos terminando. Ema se cortó el sistema, no hay problema. Pero como vas a pasar al grupo, todos van a tener la oportunidad de leer y terminar. No sé qué pasó, Liz, cuando ella estaba ahí, había terminado, no me ha mostrado. Y seguía presentando, no sé si es mi señal. Se quedó, se paró, entonces ha debido ser problema del sistema. Es así, son dificultades. Pero no te preocupes, estaba bien todo y lo van a leer una vez que pases al grupo. Está bien, Liz, entonces. Ya. Mari, terminamos contigo la clase. Marina. 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 Adelante. Adelante. Tu microfono. Dejaste de presentar, Mari. Hola, Mari. Bueno, nos hemos extendido, pero si hay dificultades, tendrías que pasarlo al grupo. Y no olviden imprimir todas las presentaciones y dejar en físico a la universidad, como respaldo de todo. Ya, no se pudo. No presentar. Bien, señoritas, estaríamos terminando la clase. Bien, sin olvidarnos las recomendaciones, que el examen va a ser el siguiente sábado a las 7 y 30. Son 30 minutos que se va a dar cobertura y el espacio para el examen. Estudien todo lo que hemos avanzado, repasen, profundicen y tendrán buenas notas. Sí, pero no, no sale tu defensa, presentación. Es, sí, es que mi audio se ha apagado, no sé qué se ha hecho. ¿Se ve en la pantalla, Lice? Sí, pero ya es tarde. ¿Ya nos vas a presentar? ¿O para cuándo vas a presentar? Sí, Lice, ya es tarde, Lice. Sí, Lice. Y realmente nos hemos extendido con la reunión magna. Dicen, sería que bueno que nos pasen al grupo para que así nosotros podamos imprimirlo y poder estudiar, por favor. Sí, todo, todo lo que han presentado, lo que han trabajado, pasen al grupo y que todos tengan oportunidad de revisar. Voy a revisarlo, el plan de cuidados, María Antequera, y si hay algo que corregir, les voy a escribir para que corrijan. Está bien, Lice, gracias. ¿Ya? Sí. Ya, Lice, ya no hay más tiempo. Ya, Lice, ha pasado ya el grupo, sí. Ya, está bien, está bien. Entonces, todo el resto en la universidad y sería conmigo hasta aquí, deseándoles siempre que sigan adelante, lleguen a la meta, con mucho entusiasmo, compañerismo, estudien y que les vaya bien a todos. Hasta luego. Hasta luego, Lice, que tengo un feliz. Hasta luego, Lice. Igualmente. Hasta luego, hasta luego, Lice. Hasta luego, compañeras. Que Dios nos bendiga. Ya, ya tengo cita. Ya, gracias. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Gracias, gracias. Hasta luego, Luis.